Luego de la realización presencial del Comité Departamental de Tránsito del César, el director del Instituto Departamental de Tránsito del César y Tracesar, Carlos Alberto Vega Maestre, reveló que la principal conclusión es el llamado a la prudencia al conducir en las carreteras del César y la invitación a todas las instituciones comprometidas a redoblar esfuerzos para evitar la sinistralidad en las vías. En el comité, moderado por el director del Instituto de Tránsito del César, Carlos Vega Maestre, se mostró la contundencia de la triste cifra de víctimas en fatalidades viales en el César, lo que sin duda amerita este compromiso institucional de los organismos de tránsito, los municipios, el departamento, la policía de carreteras y demás instituciones, pero ante todo el compromiso de todos los actores viales, en especial los conductores, que deben llevar sus vehículos con responsabilidad, cumpliendo las normas de tránsito, en especial las regulaciones de velocidad. En cuanto a las cifras de fallecidos por los accidentes de tránsito en los 17 municipios que son competencia de intracesar, los motociclistas representan la mayoría de los accidentes fatales. El departamento del César está cerca del 46% de víctimas en siniestros viales. El funcionario manifestó la idea de siempre trabajar unidos para lograr una movilidad segura en las carreteras del César, usando todos los elementos que estén a su alcance como equipos, material de campañas, agentes, de tal forma que se haga presencia en las vías. ¡Llegó el raspa y listo! ¡Son 34 mil millones de pesos en premios! Acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante. ¡Son miles de premios! ¡No te quedes sin raspar y ganar! ¡El juego que te hará cumplir tus sueños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!